¿Cómo nació tu amor? ¿Por el béisbol y no como por la música? Recuerdo que me llevó un muchacho por un equipo y se estaban peleando por mí, los dirigentes. Su carrera como dirigente inició en México, tratándose campeón en 2006 con los Leones de Yucatán. En los pasados años la vida me ha golpeado un poquito, me ha golpeado duro. Pérdida de mi hermana, pérdida de mi padrastro, mi papá, perdón. Es su cuarta temporada en el béisbol invernal dominicano, dirigente del año de esta temporada 2019. En Más Allá del Béisbol, con Nichols de Peña se place en presentarles uno de los precursores del Toro Lío. Él es Lino Rivera. Un placer. Saludos Nichols, un placer estar contigo. De verdad que contento, de verdad que muy contento y agradecido con Dios por esta oportunidad de estar aquí con los Toros. Para nosotros es un placer, pero hablemos un poquito de todo. Hábleme de usted. ¿Qué tal su vida allí en Puerto Rico? ¿Cómo fue su infancia? Muy, muy buena. Yo vengo de un lugar humilde, un lugar difícil. Yo vengo de lo que llaman en Estados Unidos un proyecto, que son los caceríos. No sé si la historia de la de Yannis. Sí, yo vi esa película. Pues yo vengo de uno de los más, de más nombres en Puerto Rico, en el Miseric Canales. Salí de ahí para otro lugar, que también no era fácil. Pero de muy joven, siempre de muy pequeño, en repetidas ocasiones decía a mi mamá que ella me iba a sufrir por mí, que ella iba siempre al béisbol, la atracción del béisbol. Y en ocasiones me hizo daño, bueno, no me hizo daño, pero los estudios como que no le hacía tanto, no le ponía mucha atención por el béisbol, como que era la prioridad del béisbol y los estudios. Y yo, ahora que tengo uso de razón, pues tú sabes, iría a los estudios. Lo hubiese puesto en una balanza. Claro, o más en una balanza, pero siempre el consejo es a la gente, a la juventud, que siempre sean los estudios primero, porque después esta carrera es difícil y en cualquier momento se puede terminar. Entonces, yo he sido un trotamundo, he sido alguien que rompe. Pero mi juventud fue basada en béisbol y por ende me alejé de las calles, nunca he hecho nada malo, como dice este, como se llama, el de Instagram, el de San Pedro, el viejito Liopo. Ah, el Liopo. Yo nunca he hecho nada malo, así que igual que el Liopo. Así que así ha sido mi juventud, pero más que todo sobre el béisbol. Pero criado en un caserío, ¿cómo nació su amor? ¿Por el béisbol y no como por la música, como otros de sus...? Sí. Después, mi papá tenía un equipo softball y cuando llegaron a esa cajita de gorras, ese olor a la gorra, y yo la gorra me la quería poner, yo creo que por ahí inició mi pasión por el béisbol, eso fue. Y luego yo salí de ese lugar y me apunté a un equipo. Recuerdo que me llevó un muchacho para un equipo y se estaban peleando por mí los dirigentes, y entonces, este, y de ahí el béisbol toda mi vida, ¿no? No sé hacer nada más que no sea béisbol. ¿Cómo se considera más allá del béisbol, a nivel personal? ¡Wow! Pues mira, yo a nivel personal, pues yo mantengo, creo que, creo, porque uno no se puede decir que de una forma, pero pienso que mantengo mi humildad, yo pienso que soy muy amigable, que me gusta hacer amistades. Entonces, yo soy el mejor amigo de muchos, de muchos, de muchos amigos, según mis amigos, ¿sabes? Amigos que no han tenido hermanos, que dicen que soy su hermano. Entonces, este, a nivel profesional, ¿qué me hubiese gustado hacer? Este, pues, seguirle a mi papá, como que administrar, él era, él era negociante, hacía, yo no soy bueno, este, tampoco. Administrando. No, no, ni en negocio tampoco. Entonces, estudié Administración de Espresas en Miami-Dade, en Miami, cuando fui a colegio, pero no, como que no era lo mío tampoco, pero yo, yo siempre me he visto haciendo lo bueno, este, pero, honestamente, al final del día, no me hubiera, no sé cómo sería mi vida fuera del béisbol. Su carrera como dirigente inició en México, corredándose campeón en 2006 con los Leones de Yucatán. ¿Cómo se dio cuenta de su vocación para ser dirigente, para ser manager? Guau, eso no está en mis planes, dirigir, yo me veía más ayudando al pelotero latino, a cómo, cómo educarse, cómo vestir mejor en Estados Unidos, cómo caer. Como ética profesional. Sí, yo, yo me veía con el make-up del jugador, yo me veía ayudando, porque yo, en Puerto Rico, fui vicepresidente de la Asociación de Jugadores, o sea, que ya tenía ya, como que algo de liderazgo, ya, era, entonces, este, llegó esta oportunidad en México, y créeme que la tomé cuando llegué la oportunidad por lo económico, porque me vi fuera del béisbol. Llegó de inmediato, no estaba en mis planes, entonces, llegó a dirigir, y dio, me dio la decisión rápido de, de como que, ganar. Entonces, voy a México, luego voy a Puerto Rico, y Puerto Rico soy campeón, voy a México otra vez, soy campeón otra vez, entonces, comenzaron las victorias, y mi carrera como manager, que no estaba en mis planes, y hoy en día, ¿no?, le consejo a mucha gente, lo que yo, donde yo dirijo, que yo dirijo en México, en invierno, en, en, en Puerto Rico, que, que solamente se exige ganar, no es fácil, se saca muchas canas, se saca mucho más días, se pone, ya, más maduro, rápido, pero sí, no, le agradezco a Dios por la oportunidad de, de dirigir. Llegó en su ciudad natal, Puerto Rico, a seis finales, tres finales, desde allá, a veces dicen que uno está en su tierra, ¿no?, pero usted tuvo la posibilidad de implementar una marca, de implementar su marca, ¿de qué significó esto para usted? Ah, pues, antes, antes que nada, muy agradecido con la bendición de los equipos que me tocó, con los gigantes de Carolina, tú vas campeón, este, y por ende, cuando tú ganas, y diriges elementos importantes, como el caso de Juan González, de Adil Molina, este, esa serie de jugador, Iván Rodríguez, pues como que la gente te respeta, y te, y como que te, ¿verdad?, te, el trabajo, te da un nuevo nivel, como que da un nivel, entonces, los peloteros siempre te ponen al nivel que ellos, que ellos quieren, ¿verdad?, entonces, ellos me dieron ese nivel, fui a México, entonces, y la gente empezó, empezó a creer en mí, y me han dado buenos equipos, yo he dirigido buenos equipos a través de mi carrera, que, que han sido equipos competitivos, entonces, este, pero a nivel de Puerto Rico, que seis veces, después de Iriacagua, Anoel de Mayagüez, ambos equipos, cuando yo llegué, al borde de la eliminación, yo llegué y clasificaron, incluyeron las finales, entonces, ser parte de ellos, yo creo que yo también soy quien vive en mi país, he estado en otros países, pero mi país me quieren mucho, la gente, no he estado, como la gente dice, Juan Adil, profesor, en su tierra, yo creo que también, lo que pasa es, que los últimos años, he venido a este béisbol, que es extraordinario, más tiempo, te siguen mucho, entonces, pues, no he estado en mi país, pero no he descartado nunca, de enezar a mi país, dirigir bien. Dicen, docente de historia, y el béisbol dominicano, primer manager del Ido, ganar consecutivos 10 juegos, ¿qué ha significado esto para usted? ¿Se lo esperaba, fue una meta que se planteó al inicio de la temporada? No, yo solamente trato de, cuando yo voy a dirigir, de, lo más importante de la materia prima, que son los jugadores, de ponernos al mejor nivel posible y darles confianza de que puedan ejecutar bien en el terreno, entonces, después de ahí que viene lo que venga, yo creo que la buena comunicación, haber estado con el ISEI, aquí en el mundo dominicano, dirigir a los elementos, caso Bonifacio, el caso de Asensio, el caso de muchos de los muchachos que, 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 que hicieron que, que los demás peloteros, me, me respetaran. Llego a las Águilas, entonces, Juan Carlos Pérez, el Willy, el Tony Rodríguez, de prospectos, ellos también, me acogieron, y entonces, llego a los todos, pues ya los jugadores, como que eso se va regando, mira, él es un projugador, y esas cosas, y llegar aquí, empezamos mal, pero estos jugadores han hecho esto increíble, y estas rachas no, 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 tú no las esperas, pero tú quieres que ganar el juego, entonces, se va andando, entonces, se contagia el ganar. Hay veces, cuando tú estás en una buena racha, cuando tú vienes al estado, tú dices, hoy voy a ganar. Cuando estás en una buena racha, tú estás con esa, ay, a lo mejor hoy, con la, con la, con la duda, entonces, eso se va como que contagiando, y nosotros lo hemos contagiado a la victoria, y eso se ha dado, este, eh, octubre, nueve y tres, nueve y seis, perdón, noviembre, catorce y diez, diciembre, once y cero, la tendencia a que somos el mejor, pues no es pura casualidad, somos un, somos un equipo, y, y yo pertenecer a él, de verdad que, que me haya satisfacciones, no lo veo personal, le agradezco a Dios, porque, lo que Dios me da a mí, se lo puede dar a Juan, a Pedro, entonces, yo tengo que aprovecharle, y agradecerle a Dios todos los días, de que, gracias, Diosito, porque, porque ha sido muy, muy bonito para conmigo. Así es, tras esa mala racha, que para nadie es un secreto, y usted lo acaba de decir, sintió presión en algún momento, temor de perder su trabajo, porque aquí en la Liga es impredecible, aquí todos se lo achacan al manager. No, yo, honestamente, te digo que no. En estos días, este, en los pasados años, la vida me ha golpeado un poquito, me ha golpeado duro, pérdida de mi hermana, pérdida de mi padrastro, mi papá, perdón, mi hermanito, en estos mismos momentos, tal, duele de la muerte, este, eh, muchas, un divorcio, muchas cosas, y eso me ha hecho más fuerte, me ha, me ha, me ha acercado más a Dios, eh, a, a asimilar mejor las cosas, y, y buscar cómo sacarle provecho a las derrotas, los errores, cuando llegaron esas cinco derrotas, te lo juro, que yo estaba bien. Igualito, no pasa nada. Sí, este, bueno, no te, a nadie le gusta perder, pero, pero, que si le voy, yo, cuando uno está haciendo uno de uno, y cuando uno puede hacer otras cosas, al final del día, yo siempre, y lo digo ahora, y decía, bueno, de mi parte está, estoy tratando de hacerle, pero yo no estoy llegando tarde, yo estoy trabajando duro, que un poco, como. Se está haciendo lo que se tiene que hacer. Lo que yo, entonces, eso estaba en mis manos, malo era que si no estaba flow, que no quería, si, 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 si me ponía a hacer otras cosas, entonces, yo estoy metido en béisbol, entonces, las cosas, si se ha dado o no, era decisión de Dios, pero, no, al revés, los jugadores empezaron a, a apoyarme, vamos a decir, uno va para ningún lado, nosotros estamos aquí, y las cosas se fueron dando. Bueno, a pesar de ser un gran profesional, que eso lo ha hecho fuerte, me dice todas las situaciones, pero sé que usted es un humano, es un hijo que siempre se preocupa, hizo pública la situación de su padre, allí en Puerto Rico, mentalmente, emocionalmente, como está, más allá de ser el profesional, que todo, que todo el mundo ve, que aparenta ser. Sí, yo estoy bien, yo digo que, si fuese al revés, si yo estuviese en una situación así, que mi papá tiene que ser vivo, él se hubiese muerto, yo estoy vivo, yo, 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 yo sé que, algunas veces, sabemos que nuestros padres, bueno, hoy en día no, porque hoy en día los monstruos hijos se están muriendo primero nuestros papás, pero, en esta situación, estoy bien, y ahí yo, yo, yo pude, ¿no? Lo único que lamento es que no pude decirle tantas cosas al final, yo quería decirle lo buen padre que había sido, porque todos tenemos defectos, yo quería decirle conmigo, y que eso yo iba a transmitirlo a mis hijos, pero, luego, sí, se lo dije ahí, este, y es lo único, pero, estoy firme, estoy fuerte, muchos de ustedes, que me han dado un apoyo increíble, pues, me han hecho a mí, este, estar bien, estoy donde él, Él hizo que usted esté, él quiere vivir aquí, entonces, estoy en la mejor, en la mejor, en la mayor situación posible, entonces, este, por ese lado, estoy tranquilo, lo que más bien. Bueno, las romanas, el pueblo de las romanas, todas las platicadas, el novado de los cabos, como hijos romanes, ¿te gustaría darle algún mensaje? Bendiciones, estas navidades, Dios me los bendiga, recuerden, por más difícil, que esté la situación, siempre va a haber, la luz va a llegar el momento, que los monos insistiremos, que si va a tomar, que pase la llave, no tome, no tome enriaguez, come moderadamente, y si no pase la llave, que Dios me bendiga, de parte del mismo Rivela, gracias, este, somos humanos, vamos a cometer errores, vamos a fallar, pero de eso está la vida, de eso está la vida, lo importante es que puedan apoyar a uno, en las situaciones difíciles, y especialmente mis muchachos, que estoy seguro, que no al 100%, al 1000%, van a tratar de darle ese campeonato, que todos anhelamos. Bueno, muchísimas gracias, ¿espera verse alguna vez, manejando en Grandes Ligas? Yo, pues, mucha gente me dice, pero, me dio la oportunidad, a lo mejor porque no jugué en Grandes Ligas, pero yo siempre sigo tomando puertas, y voy trabajando duro, a lo mejor algún trabajo, ya empieza de vapor. Pero llegar, uno nunca pierde la fe, gracias, muchísimas gracias, uy, salud, uy, esté atento porque más allá del béisbol, conmigo, este peño, conmigo, no más.